Hasta ahora exactamente hay un niño en la calle Es honra de los hombres proteger lo que crece Cuidar que nadie a infancia dispersas por las calles Evitar que naufrague su corazón de barco Tu increíble aventura de pan y chocolate Poniendo una estrella en el sitio del hambre De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo Ensayan la tristeza, la alegría del canto Porque de nada vale si hay un niño en la calle No debe andar el mundo con el amor descalzo Enarbolando un diario como una ala en la mano Trepándose a los trenes, canjeándonos la risa Golpeándonos el pecho con una ala cansada No debe de andar la vida recién nacida a precio La niña arriesgada es una estrecha ganancia Porque entonces las manos son inútiles fardos Y el corazón apenas hay una mala palabra Pobre del que ha olvidado Que hay un niño en la calle Que hay millones de niños que viven en la calle Y multitud de niños que crecen en la calle Yo los veo apretando su corazón pequeño Mirándonos a todos con fábula en los ojos Un relámpago truncón les cruza la mirada Porque nadie protege esa vida que crece Y el amor se ha perdido como un niño en la calle A esta hora exactamente Hay un niño en la calle Hay un niño en la calle Hay un niño en la calle ¿Qué pasa que es un niño en la calle?